Este tema va dedicado a todos los padres Espero que escuchen la voz de su hijo en esta canción No entiendo por qué siempre me pelean tanto Yo no compreso por qué siempre me pelean tanto Y si yo lloro, si soy travieso, si me hago pipí en la cama No hay que pegarme por eso Aunque no me lleven a ver a mi timón por patodón Eso no es problema, eso no es problema Eso no es vital, eso no es vital Nos unimos que queremos, que no nos doten tan mal Sato tú Sato tú Sato tú Cuando papi, mami, llegan, le decimos así Llegó papá Llegó mamá Papi, papi, mami, mami, mi papi mío Mi mami, mía No queremos mucha ni copapazo Tienen que entender que somos muchachos Cuando papi, mami, llegan, le decimos así Naceli, papi, mami, mi papi tú No queremos mucha ni copapazo Tienen que entender que somos muchachos No queremos mucha ni copapazo Yo te quiero, el cariño para siempre está feliz Cuando papi y mami llegan le decimos así Llegó papá, llegó mamá Papi, 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 mami Mi papi mío, mi mami mía No queremos boya ni copasso Tienen que entender que somos muchachos Cuando papi y mami llegan le decimos así Si a pan y papas tú, el si a pan y papas tú A los altos No queremos boya ni copasso Tienen que entender que somos muchachos No queremos boya ni copasso No queremos boya ni copasso Gracias.